De periodismo hablamos hoy con uno de los grandes periodistas de este país. Teníamos muchas ganas de charlar con Ander Izaguirre, cronista de Cumbres y de Abismos. Uno de esos contadores de historias que nos ha llevado a través de sus viajes por todo el planeta. Del frío polar de Groenlandia a las selvas del Caribe, desde el sofocante desierto del Sáhara a las costas sicilianas, del Alpe Dué a las minas bolivianas, de las cumbres más altas a los lugares más profundos de la Tierra. En unas y en otros ha estado nuestro Kapuscinski y Puzcuano, mezcla de cronista de conflictos y narrador deportivo que es capaz de emocionarnos hablando de fútbol y de su querida real sociedad, o de ciclismo. En sus apasionantes crónicas sobre el Tour, Plomo en los bolsillos, y sobre la Vuelta Italiana, ¿Cómo ganar el giro bebiendo sangre de buey? Ganador del Premio Europeo de Prensa 2015 por su reportaje para El País, Así se fabrican guerrilleros muertos sobre los crímenes militares durante el conflicto colombiano. Y del Premio Euskadi de Literatura en 2017 por el libro Potosí, publicado por Libros del CAO sobre las condiciones de la minería boliviana. Ander ha llevado el periodismo a lo más alto, gracias a su capacidad de bajar a Tierra para escuchar a la altura del oído. Ander Izaguirre, Egunon. Hola Egunon. Bienvenido. ¿Por qué te interesa tanto lo que está tan arriba y lo que está tan abajo? Por salir de casa, básicamente. No, igual quizás sin darme mucha cuenta, porque son sitios extremos en los que se revelan de manera cruda algunas cuestiones, algunas maneras de vivir, me parece. ¿Cómo se hace una buena crónica? Yo, mi única fórmula es dedicarle mucho tiempo. Aparte, yo soy autónomo y hago los trabajos que tengo que hacer para ir viviendo, pero cuando me meto en un proyecto personal procuro dedicarle mucho tiempo. Y cuando estás mucho tiempo con la gente en sus lugares de trabajo, donde viven, es cuando empiezan a salir las buenas historias. Eso creo que es la condición indispensable. A partir de ahí, habilidad libre y ánimo y hacer lo que se pueda. ¿Y cómo eliges esas historias? Pues la mayoría, y esto creo que es el gran privilegio de ser autónomo, son por curiosidad o casi capricho personal, ganas de conocer. Yo tengo mucha curiosidad por la variedad de vida de los seres humanos. ¿Cómo será vivir siendo un minero en Bolivia o siendo un chaval inuit en Groenlandia? ¿Cómo será? Me apetece mucho conocer eso por curiosidad personal. Y luego transformarlo en crónica o en trabajo, pues es casi una consecuencia. ¿Pero cómo las encuentras? ¿Cómo llegan hasta ti y de pronto dices me voy a ir a Groenlandia a conocer a los inuit? Bueno, es que ese caso es muy peculiar porque yo tengo amigos muy raros y tengo un amigo que cruzó Groenlandia esquiando en los años 80, una travesía impresionante. Sí, qué raro, sí. Y a los 20 años me dijo, oye, se han cumplido 20 años, quiero volver allí a repartir. Sacamos unas fotos en un colegio a los niños, quiero ir 20 años después a buscar a esos niños y a llevarle las fotos. ¿Vienes conmigo? Entonces, eso, lo que luego yo justifico como razones del periodismo, a menudo empiezan con excusas. Si tú tienes un amigo que te dice, vienes a Groenlandia a repartir fotos a chavales, joder, pues sí. ¿Cómo le vas a decir que no? Claro, y eso imagínate, pues llegamos allí y empezamos a tocar las puertas de las casas a buscar a la gente 20 años después y acabas entrando en las historias de las familias, ¿no? O sea que a veces son mejores las excusas que las razones. ¿Y cómo se consigue hacer un periodismo de largo recorrido y de fuego lento con la precariedad de nuestra profesión y la urgencia que tiene muchos días? Bueno, teniendo patas en varios sitios, ¿no? Siempre cuento la tontería cuando me preguntan si el periodismo autónomo viajero da para comer. Siempre digo que para comer sí, pero para cenar hay que hacer otras cosas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, yo he hecho guías turísticas de mi ciudad o he editado textos de un geólogo, ¿por qué? Pues porque necesito unos ingresos y luego ya con los años, pues sí que poco a poco vas consiguiendo un hueco publicando libros, publicando en medios que ya te dan un soporte. Pero siempre es bastante precario. Lo que pasa que, bueno, es una manera de trabajar en la que la pasión es tan fuerte que encuentras la manera al final, sí. Y siempre dices que lo mejor para contar historias es perder el tiempo. Sí, cuando vas por primera vez a un sitio que no conoces eres un ignorante y además vas con ciertas ideas porque has preparado el tema y vas pensando que ya sabes cuál es la historia que quieres contar. Y ese es uno de los pecados que cometemos muchas veces los que viajamos por ahí, ¿no? Que vemos lo que ya habíamos previsto ver. Sin embargo, cuando vuelves por segunda vez a otro país o una tercera vez a la misma gente con la que has estado y ya dices, bueno, voy a estar aquí sin plazo de tiempo. Quiero estar con vosotros, viviendo con vosotros, viendo dónde trabajáis, en las minas de Bolivia, por el de Potosí. Y ahí empiezan a salir historias que no te habían contado la primera vez. Empiezas a ver en la vida cotidiana temas muy graves que ni siquiera habías olido la primera vez. Por eso esa supuesta pérdida de tiempo que se puede permitir un autónomo porque no tiene un jefe que le diga, pero ¿cómo que vuelves otra vez? Pero si ya estuviste, ¿no? ¿Qué estuviste haciendo? ¿Perdiendo el tiempo? Bueno, pues cuando pierdas el tiempo es cuando, en mi experiencia, cuando sale lo bueno. ¿Y qué une tu interés por el ciclismo con las milicias colombianas o la minería boliviana? Yo me lo pregunto a veces porque me doy muchos bandazos, pero al final creo que en el fondo es fascinación por historias buenas, ¿no? Y lo que he dicho antes, curiosidad por las vidas humanas. Y el ciclismo, que a veces yo casi trato de justificarme diciendo, no, bueno, pues cuando intento pasarme un trabajo más relajado, más divertido, escribo el ciclismo. Bueno, pero es que en el ciclismo hay unos historiones, en la historia del Giro d'Italia, hay unos historiones políticos y sociales reflejados en el deporte, por ejemplo. Y las propias historias del deporte son muy buenas. Así que al final da igual lo que te cuenten, que si te cuentan... Acabo de estar en Tenerife con unos pajareros de estos locos de observación de aves. Yo no tengo ni idea de aves, pero tú ves a esa gente hablando con pasión de esas historias y acabo de estar con un señor que tenía palomas mensajeras y mandaba a los... Cuando marcaba un gol el equipo de su pueblo, que jugaba en el otro extremo de Tenerife, mandaban palomas con un papelito para anunciar el gol. Entonces, a ti igual también te dan igual las aves, no lo sé. A mí yo no tengo ni idea. Y de repente, sí, hermosas sí, pero yo no tengo ni idea. Pero da igual el tema que sea, si alguien te cuenta una buena historia, nos seduce a todos, ¿no? Bueno, pues Ander Izaguirre es un gran contador de historias y nos seduce con ellas. Vamos a ir dando bandazos con él. Vamos a empezar precisamente por la bicicleta, por el ciclismo, por el giro de Italia. Quería invitarte a dar una vuelta conmigo en bici porque tú montas mucho, ¿no? Sí, sí, todo lo que puedo. Vas bastante. De ahí viene tu interés por el ciclismo, supongo, también. Sí, siempre he practicado desde chaval, competía en bici. Prefiero estar sentado en sillín que delante del ordenador, la verdad. Bueno, pues yo me pongo a Rueda de Ander y con él vamos a recorrer las montañas más imponentes de Italia. Entre Chieta y Nápoles, en la travesía de los Apeninos, el giro descubrió las montañas. Los ciclistas subieron desde la costa hasta Rocarasso, a 1240 metros de altitud. Bajaron, subieron a Rionero Sanítico, bajaron de nuevo, subieron el Mazzerone, bajaron hacia Nápoles. No eran montañas extraordinarias, pero los ciclistas, con el mismo piñón fijo que usaban para llanear o esplintar, sufrían mil penurias para remontar cualquier cuesta a base de chepazos y riñonazos. Ander y Zagir. ¿Cómo ganar el giro bebiendo sangre de muero? La primera pregunta es inevitable. ¿Cómo ganar el giro bebiendo sangre de muero? Una pregunta muy de carne cruda, obviamente. Sí, sí, sí. Y un titulazo, te tengo que decir. Sí, es que las historias de hace 100 años del giro son de caerte de espaldas y los ciclistas hablaban del hambre que pasaban. Eran unos muertos de hambre casi literales, ¿no? Y hay un ciclista del primer giro, en 1909, que cuenta que iban perdidos por no sé qué campiñas y muertos de hambre y vieron que en una granja estaban justo sacrificando un buey. Y entonces se pararon, vieron que estaban degollando el buey, recogiendo la sangre en un cubo y fueron corriendo los tres ciclistas a coger el cubo con la sangre del buey recién degollado y se la bebieron a tragos, ¿no? Claro, en aquella época era el dopaje que había. Si estaban degollando un buey, ellos creían de verdad que eso les iba a dar una energía extraordinaria. Entonces hay todo tipo de tretas o de historias de este tipo, sí. Y antes decías que hay mucha política y mucho contexto social en las historias del ciclismo, en las historias del deporte. Creo que el primer giro, esa vuelta ciclista a Italia, era una manera de unificar el territorio, ¿no? Claro, es que Italia tenía apenas, no sé, 40 años, ¿no? Y el giro siempre ha sido muy político, muy consciente de la identidad del país, ¿no? Y decir, bueno, tenemos que hacer una vuelta que recorra todo el país, porque tenemos un país hecho por retales, ¿no? Italia era una serie de petachos. Y ese primer giro es muy revelador, porque no consiguen, se esfuerzan por llegar al sur, no pueden, no hay carreteras. El sur de Italia está destrozado. Llegan a Nápoles como una gran hazaña, porque de Roma para abajo, bueno, es muy gracioso. Como para los del norte, eso es exotiquísimo, ¿no? Y hay un, sí, hay un punto de exotismo, de racismo, de, bueno, eso es del sur, eso ya es África, ¿no? Eso está reflejado. Los lombardos pasan miedo a partir de Roma, dice, cuidado que aquí nos roban las bicis, ¿no? Refleja muy bien lo que era el país, ¿no? Y lo que va a venir después, las dictaduras, las guerras, todo eso, constantemente está en la historia del giro. ¿Cómo se investigan esas historias? ¿Dónde las encuentras? Jo, pues, en este caso, gracias al confinamiento del año pasado, me metí en hemerotecas. Bueno, yo tenía mucha documentación, mucho material y con hemerotecas, y luego me puse a hacer entrevistas. Al final, es un trabajo en el que yo disfrutaba tanto, encontrando historiones, porque los grandes mitos del giro, el ciclismo, los que amamos un poco este deporte ya los conocemos, pero cuando vas a la hemeroteca a ver realmente aquello que se cuenta de Copi y Bartali, vas a lo que se contaba esos días, y muchas veces no tiene nada que ver. Y esto es muy interesante, cómo se crean los mitos, ¿no? De lo que se cuenta 50 años después a lo que fue en realidad. Estás hablando de algunos de los nombres más míticos que aparecen en el libro. Está Copi, está Nibali, está Merckx, está Pantani. ¿Cuál es la historia que más te gusta o más te sorprendió? Pues mira, la menos conocida. Hay una señora, Florinda Parenti, a la que entrevisté. Ella corría en los años 60. Ah, es verdad. Sí, es una mujer. Era la primera vez que se organizaban campeonatos de Italia de mujeres. Ella fue campeona de Italia en 65 y es una señora con energía extraordinaria. Tiene ahora casi 80 años. Seguía andando en bici hasta hace poco, que tenía una lesión de rodilla. Y ella contaba un mundo de, bueno, su empeño por ser ciclista. Ella era de una familia de migrantes a Bélgica, italianos que fueron a trabajar a las minas en Bélgica. Allí aprendió el ciclismo en Bélgica. En Italia las mujeres no andaban prácticamente en bici. Y el rechazo que tuvo en su familia. Su hermano que era ciclista le dio un bofetón cuando le vio que andaba en bici. Después la federación les impedía participar en pruebas internacionales porque no les daba la gana. Esta mujer tiene una historia de superación, bueno, y una garra a la hora de contar que a mí me fascinó, ¿no? Y yo tenía sus álbumes de fotos, sus recortes de prensa de los años 60. Imagínate cómo describían a las mujeres ciclistas en aquella época. Te caes de espaldas, ¿no? Y esta mujer, por ejemplo, no pudo ser campeona del mundo probablemente porque no le dejaron ir al campeonato del mundo, que era en San Sebastián, en mi ciudad, en el año 65. Ella competía contra ciclistas de otros países a las que solía ganar en otras carreras. Y yo le quiero convencer que venga un día San Sebastián al velódromo de Anueta, que se construyó precisamente para ese mundial. Que venga con una bici y que hagamos unos paseos en el velódromo, ¿no? Y yo lo hablo con ella y ella se cree que le estoy tomando el pelo, pero hay que convencerla a Florinda para que venga San Sebastián y complete ese mundial que no le dejaron hacer en los años 60. Florinda, si nos estás escuchando, vete para San Sebastián. Desde aquí te lo pedimos. Y hay una historia apasionante que es la de Botecchia, que mezcla de geopolítica, ciclismo y algo que le encantaría a Berlanga, el imperio austrohúngaro. ¿Quién fue y por qué la incluyes en el libro? Bueno, Botecchia es una de las polémicas más famosas de la historia del ciclismo italiano porque apareció muerto, fue el primer italiano que ganó un tour, ganó dos tours de Francia, era un emigrante pobrísimo que se había marchado a Francia porque en Italia se moría de hambre, con 10 años trabajaba en el bosque talando abetos y después de ganar los dos tours, un día apareció muerto en Italia y decían que se había caído de la bici, que un campesino le había tirado una pedrada porque estaba robando uvas, pero era en junio, en junio no podía haber uvas maduras y se habla de un posible asesinato fascista, de un atropello, su hermano lo habían atropellado en coche y lo habían matado 11 días antes. Él se había revelado, bueno, parece que había un jerarca fascista involucrado en el atropello casual al hermano, Botecchia empezó a montar lío con esto y entonces, claro, en aquella época esto era bastante posible porque era el año 27, al diputado socialista Mateotti se lo habían cargado muy poco antes, las escuadras fascistas campaban a sus anchas matando gente, entonces no era improbable, lo que pasa es que siempre quedó muy oscuro, nunca hubo pruebas claras y nunca se sabe, pero es muy interesante como, es muy difícil saber la verdad lo que ocurrió, quizás se cayó y se dio con la cabeza en el suelo y se mató, puede ser, pero toda la historia que hubo alrededor de la muerte de Botecchia duró décadas, en los años 70 había gente que moría confesando que lo habían matado, que sabía que no sé quién, que un cura sabía que unos fascistas se la tenían jurada a Botecchia, es un reflejo de una época, ¿no?, el ciclismo, ¿qué pasa con este Botecchia que es un ídolo y que aparece muerto? Pues lo mataron los fascistas porque era un poco rebelde, bueno, no se sabe, pero ya casi no importa que no se sepa, ¿no?, porque revela lo que era en aquellos años. Botecchia nos lleva hasta el Tour, ya estamos en los Alpes, así que si te parece, pasamos a la carrera de las carreras. La leyenda del Tour nació con un grito. En 1910, el ciclista Octave Lapis atacó desde la salida en la etapa Luchón-Bayona, la primera que recorría los caminos pirenaicos. En su escapada de 326 kilómetros, el francés pedaleó durante 14 horas y por el camino se topó con cinco monstruos que entonces nadie conocía. Pérez-sur, Aspen, Tourmalet, Sulor y Obisque. Lapis excavó la ruta de los mitos a golpe de dolor. Llegó a la cumbre de Obisque, tiró al suelo la bicicleta, se dirigió hacia uno de los organizadores del Tour y cuando sus pulmones reunieron un poco de aire, cinceló en la primera sentencia las tablas del ciclismo. ¡Asesinos! ¡Qué grandísima historia! Por favor, ¿de dónde viene la expresión plomo en los bolsillos que da título a esta crónica sobre el Tour que recomendamos encarecidamente? Pues en los años 20 hay un ganador del Tour, Pellissier, que se retira indignado porque en aquellos años el Tour lo que intenta es imponer el mayor sufrimiento posible a los ciclistas, los recorridos, pero también el reglamento. El reglamento era una carrera de obstáculos. No podéis recibir comida, no podéis recibir bebida, os la tenéis que buscar, no podéis cambiaros la ropa. Un montón de obstáculos. ¡Asesinos! ¡Eran unos asesinos! Claro, porque eso vendía periódicos, eso al final era una herramienta de marketing. Y entonces Pellissier se retira, da una entrevista al famoso periodista Albert Londres, autor de grandísimos reportajes sociales, y en esa entrevista le dice pronto nos colocarán plomo en los bolsillos alegando que Dios hizo al hombre demasiado ligero. Entonces, eso era el Tour, de poner plomo en los bolsillos a los ciclistas, reventarlos al máximo. ¿Eso es lo que la convierte en la carrera más grande del mundo? Sí, porque fue el origen de todas las demás también y la de mayor tradición histórica. Sí, o sea, está en una dimensión que quizás desde el punto de vista deportivo en los últimos años no es que haya sido más interesante o mejor que otras carreras, o sí o no. Bueno, es debatible, pero el peso histórico que tiene es innegable. Y la riquísima historia que tiene, como en el giro de historia política, de historia social, de tradición cultural, es un icono cultural el Tour de Francia más allá del deporte, ¿no? Sí, y también nos descubres en el libro la cara B del Tour. ¿Cuál es la cara oculta? Bueno, hay muchas caras ocultas. Claro, a veces al hablar de ciclismo hablamos mucho de la épica, ¿no? Y a mí me da un poco de rabia, porque por supuesto que hay mucha épica, pero hay muchas más cosas y eso es lo que lo hace interesante. Está toda la gama humana, ¿no? Está en lo más luminoso, lo heroico, lo generoso, lo solidario, pero está en nuestra cara oculta. Está en las trampas, el dopaje, las traiciones. Y hay un montón de episodios feos, borrosos, hay muertes, muertes por dopaje. Y luego hay mucho personaje secundario muy interesante. Hay un ciclista que se arrepintió de ganar el Tour. Eso es algo maravilloso. ¿Ah, es quién? Valcoviac, un hijo de migrantes polacos en Francia, un corredor de segunda fila que pilla varias escapadas al principio del Tour, los favoritos no le hacen caso, coge una ventaja enorme y termina ganando el Tour. Lo que ocurre es que empiezan a criticarlo, dicen, bueno, vaya Tour más flojo este año, ha ganado este, que no sabemos ni quién es. Claro, y este Valcoviac sufrió un desprecio tan grande que se retiró muy joven, desapareció de la vida pública 40 años porque él, bueno, no tenía un carácter así de campeón de estar expuesto a esas críticas. Menos mal que no había redes sociales entonces. Y 40 años después lo entrevista la tele francesa en su casa, ya es un ancianito de cara regordeta, pelo blanco, y él se echa a llorar cuando le preguntan por el Tour que ganó y dice, yo nunca hablo de aquel Tour ni con mi mujer, porque para él le amargó la vida, es decir, consiguió el mayor triunfo inimaginable, pero como él no estaba destinado a eso, pues le amargó la vida y se retiró hasta, ya el Tour le hizo un homenaje ya cuando tenía 80 años y se reconcilio un poco con esta historia, pero esto es como de tragedia griega, ¿no? Alguien a quien no está destinada la gloria la consigue y le cae el castigo de los dioses y le machacan la vida. Pues tantas y otras historias hay en plomo, en los bolsillos y en los libros sobre ciclismo de Ander, pero nos vamos a bajar de la bici, nos vamos a poner pie en tierra y vamos a ir de las cumbres hacia lo más profundo. Vamos a meternos en las cuevas, en esta especie de agujeros en la roca. Te pido que nos acompañes hacia los abismos. Cuidado con la cabeza, Ander, porque estamos entrando en las entrañas de la tierra. Las mujeres no pueden entrar a la mina, dice Pedro Vilca. Imagínese que una mujer entra. Vilca, entonces, cuando le viene la siguiente menstruación, la beta desaparece. La pachamama esconde la beta por puros celos. Vilca es minero viejo, una categoría improbable en Bolivia. A los 59 años no le queda ningún compañero de su edad. Vilca mide poco más de metro y medio. Aún así, tiene que agacharse y caminar doblado para no golpear con el casco las vigas de eucalipto que sostiene en la galería. Va agachado y con los brazos pegados al cuerpo porque este túnel es minúsculo. Esto es lo que cuentas en Potosí. Por cierto, nos has dicho antes cómo llegaste hasta Groenlandia por tu amigo, pero ¿cómo llegaste hasta las minas bolivianas? Bueno, a mí me interesaba mucho... Yo tenía ganas de hacer algo sobre el trabajo infantil en el mundo, ¿no? Y un caso extremo era en las minas de Bolivia, el trabajo minero, ¿no? Y fui allí a hacer un primer reportaje en el año 2009. Encontré a una niña de 14 años con una historia muy potente y una niña muy especial con una claridad de ideas demoledora, un contexto bastante impresionante. Hice el reportaje, pero me quedé con ganas de más, ¿no? Me pareció lo que decía antes, que en ese primer viaje no me había enterado demasiado. Y entonces volví años después y he vuelto hace unos años otra vez para seguir contando la historia o sea, a mí me parecía que con la historia de una sola persona, de esta niña, que era minera desde los 12 años, ahora ya tiene 20 y pico, a través de ella yo podía contar mucho sobre la explotación de la gente y de ese problema tan actual de miles de personas con las que no sabemos qué hacer, ¿no? Que no tienen un trabajo digno, no hay dónde meterlos y entonces quedan expuestos a cualquier salvajada, ¿no? Y toda la historia de Bolivia, de la explotación de las minas, pues desde tiempos coloniales hasta hoy. Y entonces ya me lo tomé como un proyecto al que dediqué varios años, ¿no? Y que sigue vivo porque la última vez que volví pues escribí un epílogo al libro que ahora se va a publicar justo ahora estas semanas la nueva edición con la actualización. Esto es lo que pasa con el periodismo, que tú es que eres una historia pero los personajes son personas y siguen viviendo, entonces tú puedes seguir contando esa historia. ¿Y qué ha pasado en la actualización? Pues pocas cosas buenas, la verdad. Algunas sí, porque Alicia, que es como llamo yo a esta niña, que no es un hombre real, bueno, pues sigue trabajando en la mina, pero bueno, ahora mismo está a punto de terminar una formación de enfermería y estamos a punto de ver casi el milagro de que salga de la mina porque es un entorno terrible en el Cerro Rico de Potosí, son minas en las que no debería haber nadie trabajando y hay 10.000 personas que van todos los días, hay un montón de accidentes, de explosiones, de gases, de todo. Y bueno, pues en fin, ahí andamos, llevamos años viendo si consigue salir adelante esta mujer. Unas minas que además suelen ser el combustible para la industria en todo el mundo. Sí, sí, y en este caso... Porque podemos hablar de las de Potosí, pero podríamos hablar de las del Congo, por ejemplo. Sí, sí, este caso es un caso tan extremo que es casi hasta residual, quiero decir, hay grandes empresas mineras en Bolivia que trabajan con tecnología y tienen sus problemas también medioambientales o de relaciones laborales, pero estos del Cerro Rico de Potosí ni siquiera están ahí, son unas minas que ya no son ni rentables y trabajan a mano, es decir, el problema no es tanto que una gran multinacional los esté explotando, sino que ya no le importan a nadie y están trabajando en una montaña en la que hay derrumbes, en la que hay... Nadie debería estar trabajando, pero se meten ahí, el Estado pues es débil y no llega a supervisar o no controla aquello, hay una mafia de mal llamadas cooperativas que sacan beneficio de todo esto, entonces es gente como que ha quedado fuera del sistema, nadie se preocupa de ellos y están absolutamente expuestos a la explotación de esas pequeñas elites mineras de Potosí. Pues vamos a seguir descendiendo porque más allá de la mina, Ander ha caminado hasta los sótanos del mundo. Yo, Suiz Tueta, quería proponerme algo, un viaje de nueve meses a las depresiones más profundas de cada continente y yo me encargaría de escribir las crónicas en euskera y en castellano. La expedición Pangea empezó en septiembre de 2000 y terminó en junio de 2001. Algunos son territorios enigmáticos y hostiles, pero en todos ellos encontramos voces, pastores, mineros, refugiados, inmigrantes, nómadas, porque esa es la gran ventaja de visitar los puntos más bajos y no las cumbres. En las depresiones vive gente. Aunque parezca increíble, sí, con tu paisano Josu Tueta estuviste durante nueve meses en las depresiones geográficas más profundas de la Tierra. ¿Qué te encontraste allí? Mira, este es el de la excusa de Groenlandia de las fotos. Este es Josu, claro. En la vida hay que ser bueno buscando excusas. Y amigos. Claro, amigos que saben buscar excusas. Y Josu, en aquella época, hace 20 años, cuando todo el mundo, pues en el País Bosco había mucha, la fiebre de los 8.000 y era el punto más alto y todo el mundo sabe cuáles son las montañas más altas. Dijo, oye, ¿por qué no hacemos un viaje pero al punto más bajo de cada continente, ¿no? A ver si nos da una medalla por ir hacia abajo en vez de ir hacia arriba. Y claro, lo bueno, yo era un chaval de 23, 24 años y todavía no sabía muy bien a qué me quería dedicar. Bueno, en fin, y de repente, nueve meses en los que teníamos que escribir una crónica semanal, ¿no? Y esto de ir al punto más bajo de cada continente era una excusa, o sea, eso no tenía mayor, era la excusa para pasarnos un mes, dos meses en cada continente, ¿no? Y yo ahí me encontré, pues bueno, fue fascinante, ¿no? Pues lo que decía, yo creo que ese viaje fue para mí el descubrimiento de, ostras, el mundo es alucinante, o sea, está lleno de gente muy peculiar que yo ni imaginaba que podía existir, ¿no? Un pescador de esturiones para sacar caviar Marc Caspio en Rusia o un esquilador de ovejas en la Patagonia, entonces me encontré eso, una galería de vidas humanas que es un poco lo que cuenta el libro Los sótanos del mundo que es más que el viaje geográfico, esto no es una exploración de ningún mérito, sino el repaso de la gente que vive por ahí, ¿no? Y creo que es maravilloso que podamos abrir la ventana y ver a tanta gente tan diversa con problemas tan diversos también y soluciones tan distintas de las nuestras. Y lo sorprendente a veces es que el ser humano es capaz de vivir en cualquier circunstancia y condición. Hay casos extremos por ejemplo en Coober Pedy que igual es un poco conocido en Australia, en mitad del desierto hay un pueblo pero tú llegas y casi no ves ni una casa porque viven todos en el subsuelo. Claro, cuando llegaron allí en la Primera Guerra Mundial fueron allí porque en mitad del desierto habían encontrado ópalo que era una piedra semipreciosa y daba mucho dinero pero allí en mitad del desierto no se podía vivir entonces empezaron a excavar las casas en el subsuelo. Llegaron cuatro mil personas creo de un montón de países de todo el mundo y ahora llegas allí y ves una ciudad madriguera o una excavada en el subsuelo. Son como topos. Sí, pero incluso hoy en día hay gente nosotros fuimos a visitar una de las minas con un iraní que tenía su propia explotación particular y era un hombre que había huido de su país por una persecución religiosa y en el siglo XXI hay gente que llega a Coober Pedy como llegaba hace 100 años es como un sitio en el que gente que ha sido arrojada de sus vidas acaba allí buscándose la vida intentando encontrar un pedazo de opalo que valga no sé cuántos miles y te sigas encontrando eso del ser humano ya te digo es una cosa tremenda que vive en un desierto de sal que vive en la Patagonia tú imagínate un esquilador de ovejas era un patrón de una cuadrilla de esquiladores que esquilaban 900.000 ovejas por temporada yo les decía no te entras sueño contando ovejas una y otra y otra porque era su trabajo bueno vamos a salir de aquí que me está entrando un poco de claustrofobia acompáñame fuera de la cueva vamos volvamos a al aire libre se respira bastante mejor que dentro de las profundidades de la tierra porque bueno no has estado solo arriba abajo has viajado desde Groenlandia a Colombia con los Tuaregs en el desierto en los lugares más inhóspitos se encuentran las historias más insólitas sí es un poco trampa esto también porque yo me he dado cuenta claro yo con 20 y pico años hice este viaje y lo exótico es más fácil de contar o sea claro tú vas a Australia a la Patagonia y todo es maravilloso y lo cuentas en tu casa lo publicas en la revista de tu casa y flipan claro a veces es más difícil yo hice un proceso muy curioso empecé a escribir cada vez más cerca de casa historias publicé un libro de historias del País Vasco porque al final sí en los sinóspitos por supuesto es que está la vida en sus extremos entonces es muy interesante yo soy muy partidario del viaje y de conocer otras sociedades y otros modos de vida pero es verdad que para un periodista quizás sea más fácil escribir para un periodista de San Sebastián es más fácil escribir de la Patagonia que de una historia en Guipuzcoa probablemente ¿y cómo te acercas a lo lejano? es decir ¿cómo consigues ganarte la confianza? ¿cómo te entiendes a veces con personajes que tienen lenguas que probablemente ni conoces? yo aprendiendo sobre la marcha yo he visto que lo importante es darte cuenta de que eres un ignorante que llegas a un sitio y tú no tienes ni idea no puedes ir con ninguna pretensión de nada y tienes que pedir ayuda ese es el primer paso buscar a la gente que sabe tú vas a Bolivia y dices bueno a las minas sí he leído un montón de libros pero a ver me tengo que reunir con gente que me explique cómo funciona que me sugiera qué gente tengo que visitar qué familias lo indispensable cuando uno va viajando creo que es la manera de hacer este trabajo si no vives toda la vida en otro sitio que no es el tuyo cuando llegas un poco de paso es preguntar a los que saben y buscar a los que saben y que te guíen los que saben al final somos transmisores de historias ajenas no somos nadie para imponer nuestra interpretación así a las bravas ¿y qué crees que has aprendido de la condición humana conociendo a tantos humanos distintos? bueno que en el fondo tenemos esto es un poco tópico pero es verdad que tenemos ciertos impulsos y ciertas esperanzas y alegrías y miedos bastante comunes pero luego ya digo es que insisto en esto pero que somos una especie curiosísima o sea y muy me gusta porque somos a la vez como muy sublimes nos adaptamos a los polos a los desiertos hacemos expediciones impresionantes somos muy épicos y a la vez somos bastante ridículos somos poca cosa ¿no? y me siento como cariño por la especie humana somos como hormiguitas ¿no? joder tú vas a no sé a unas cordilleras al Caracol en el Himalaya y ves ahí unos los baltíes que viven allí y dices joder estos son como hormiguitas que se han buscado la vida entre glaciares pero joder a la vez que épicos ¿no? o sea que se han ganado la vida aquí no sé somos una mezcla de lo más grande y lo más pequeño que a mí me da casi ternura y me da cariño por la especie humana eso define también muy bien tu periodismo lo de arriba y lo de abajo y me ha gustado mucho esa definición del ser humano como alguien épico y ridículo al mismo tiempo sí creo que somos en distintas proporciones pero somos un poco así Ander y Zaguirres qué ricasco muy bien un gusto